Termina el 2023, pero no la pobreza en el país. Según un análisis de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado sobre el nivel socioeconómico de los mexicanos en 2022, la mayoría de los estados donde se concentran los porcentajes más altos de nivel E, el cual consiste en no tener acceso a servicios básicos, están en el sur de México. Se trata de Chiapas y Oaxaca con el 22%, seguidos por Guerrero y Veracruz con el 21% y Tabasco con el 16%. ¿Y tú? ¿Percibes que ha aumentado la pobreza en tu entidad? Soy Cintia López. Yo, Influyo.